La torre a su campana para rejarme a la cruz Y que viste en el luto la mosquita Por la muerte de un torero, caballero y a un talud De negro, todo lo estante Y la juventud a meca con de la pata de cola Del luto, lo maestante Y la moda de en frente de la Guitarra española Capote de gran adiós A la vez de tomar una cruz Que te abrías ante el tono igual que una mariposa Capote de valentía Me asume a esa tonela Que a su cuerpo te sería Lo mismo que una bandera Como reliquio y tesoro De ti le bailarán María María Capote de gran adiós ¡Vamos! Así, así ¡Vamos! 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 ¡Vamos!